Que tengáis mi evidencia de poder dirigirme a todos vosotros hoy, de tener delante a toda mi familia, a mis hijos, a muchos amigos, gente que conozco, gente que quiero y que me quiere. Pues oye, para mí es tremendamente importante, sobre todo en un año tan bueno para el deporte de Fondalado, que como ya ha dicho Javier, somos ciudad europea del deporte del 2019 y bueno, voy a guardar este momento a la altura de la medalla más importante que haya conseguido a lo largo de mi carrera de perfil. Muy bien, muy bien el vídeo, ¿verdad? Pasa, pasa, por favor, pasa. A mí, ¿qué tal? Hombre, ¿qué pasa, macho? El alcalde de Fuerla, el alcalde de Fuerla. Venga, nene, ven, vamos. Mira qué despacho, cuántas banderas tiene aquí. Mira cuántas banderas tiene. Vamos a estar en esta fiesta, perdón, sea como sea, si hay agua afuera nos metemos bien. Pero vamos, que está preparado. Además, este año me tendría un copio de trabajo. Fernando, ¿entre las ocho y las nueve qué era? Bueno, ya va yendo el minuto. Yo llevo todo el rato, entre las ocho y las nueve, entre las ocho y las nueve. Y ahora ya empieza la función. Chicos, ¿queréis verlo? Sí, sí, sí. Además, no sé qué decir nada para que se lleven una sorpresa, ¿sabes? No se ponen nerviosos, ¿sabes? Pero del espectáculo que hay dentro de atrás no saben absolutamente nada. A ver, fijaros que estáis en el balcón de la tarde de Fondalado, fijaros. Venga aquí, chiqui. Mira, mira. Mira, la de rojo es mi madre y el de atrás del balcón es el balcón. Oye, ahora me he dicho que su balcón es su balcón. Ah, bueno, ahí está. Yo no cayendo, lo tenemos garantizado de que será una cosa chula. Mis hermanos iban a ver, cada uno con el contazo. Y la número. ¡Españones! Eso es, eso es. Este va para el equipo de un día. A ver, yo le he dado una vuelta al pregón. Y tengo un final pensado que depende de cómo responde la gente. Y necesito de, además, os voy a, vamos a tener que trabajar todos. A ver, bueno, mis colegas seguro que vienen. A ver, eso seguro. Esa es una vuelta a mi lado. Aquí, moviendo afición de karate. Aquí, muchísima. Bueno, mi gimnasio, lo que pasa es que ya ha hecho. ¿Cuál está? Yo estaba en Los Cisnes, en el evaristo criado de toda la vida. Pero no solo está en mi club, sino que hay mucha gente que hemos, igual no ha destacado tanto, tanto, pero vamos, que sí que ha salido mucha gente. Yo le he dado la concejala de Cultura, que es el que... ¿Cómo estás, Fernando? Bien. ¿Bien? Sí, sí. ¿Nebioso? Bueno, ahora no. Igual salgo ahí y si voy a 30.000 personas, pues igual sí. Yo os digo solo lo gordo, pero soy más veces subcampeón que campeón. O sea, de, por ejemplo, de Europa, soy 13 veces subcampeón. Sí, de 37 que son entre bronce y plata. Tengo pensado, además, que al final están metidas, fíjate qué pena, en un baúl que tengo, pero la idea es, por lo menos, para que los vean los críos. Y eso que lo hay en el salón y que digan, joder, menudo mi padre, ¿no? Como en la serie. Pero no sacó tiempo. De karate, ahora es olímpico, entonces ahora sí se puede vivir de ello. Pero en mi época no. Entonces, yo tenía claro que tenía que buscarme una alternativa porque de esto igual no podía vivir. Igual sí, pero igual no. Entonces, bueno, pues estudié fisio y es lo que me ocupa prácticamente todo el tiempo. Pero también doy clases de karate o seminario y tal. Y bueno, así le hago las dos cosas que me llenan. Pues mi padre, lo acabo de ver desde abajo, que está ahí abajo. Está ahí abajo, está ahí abajo. Está cogiendo sitio la primera fila. Está cogiendo sitio. Fernando Sancosa es el fregonero. Ahora sí que me tengo que cuadrar, ya lo puedo hacer, ya lo puedo hacer bien, que me lleva a Palacir. ¿Te lleva por tu padre? No, no, no. A mí me ponen esa posición. Empieza como una pequeña ceremonia donde se colocan los samuráis. ¿Cuado soy yo un samurái? Mayor. Oye, ahora te ponemos la tía a la del samurái, vamos. Vamos. Seguro que lo haces mejor que... Ya lo eres, cariño. Oye, que se ve más arriba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a Pero vamos, ellos van para atrás, salen fuego y salís vosotros tres. Pues... ¿Vamos al lío? Sí, ciclo. Pues ven. Vamos al lío, campeón. Vamos a ver. Me ha dado pruebas en el rango. Comenzamos oficialmente las fiestas. Con este pregón. Gracias por tu trabajo. Gracias por tus logros. Y tuyo es este pregón, Fernando. ¡Un fuerte aplauso! Cuando me llamó alcaldía para ser el pregonero de esta fiesta, lo primero que les dije, le fui sincero, me digo, oye, y ahora que se ha impartido el número de teléfono y yo soy Fernando San José, que no soy Fernando Torres, que estoy acojonado, vaya, es así. Yo soy un fulabrero, como todos nosotros, que bueno, pues que ha tenido la suerte de destacar en un deporte y se lo da cuenta, al final, con la banda, engloba todos los valores que hacen grande al deporte, ¿no? Entonces yo siempre decía que iban las competiciones pues partiendo con ventaja, porque yo llevaba en mi ADN unas características que a mí me habían inculcado desde pequeño en mi barrio, en mi ciudad y es que encara que tenemos una cosa que es el fiai, ¿vale? El fiai es un grito, que es la liberación de la energía interior, ¿vale? Esto es muy místico. Pero bueno, yo sé que todos vosotros estáis teniendo mucha energía, tenéis ganar de ir a la feria, montadvos en los subcoches de chote, tiri, 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 así que, bueno, vamos a ver qué tal sale esto, que aquí nos la jugamos, ¿eh? Yo lo hago, tengo el grito y luego vosotros, ¿eh? ¿sí? ¿Al que anime todos? ¿bien? A ver... ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah! 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 Gracias por ver el video.